Algunos sabréis que la saga Tales of es una saga que tengo en muy alta estima, de hecho Tales of Sinfonia lo considero, desde mi subjetividad, objetivamente, el mejor JRPG de estilo clásico, ya sabéis, de mapamundi, de historia clásica, de ir recorriendo algunas mazmorras y todo eso, en fin, un JRPG hiper clásico en modo de historia y jugabilidad, quitando el combate, lo considero el mejor JRPG de la historia, de corte clásico, repito, si tenemos que meter en el saco a JRPGs que no sean de ese corte tan clásico, pues podríamos hablar de Persona, podríamos hablar de Nier y, por ejemplo, Nier Automata, yo lo considero el mejor JRPG de la historia, pero en cuanto a JRPG de corte clásico, Tales of Sinfonia lo considero, pues, mejor que Final Fantasy, mejor que Nino Kuni y que cosas así. No obstante, no obstante, a pesar de que me encante y yo que sé, odio las notas, pero la daría un 9,5 a Tales of Sinfonia y solamente le quitaría 0,5 porque no tiene prácticamente innovación, pero todo lo demás que hace, lo hace increíblemente perfecto. Y a pesar de que me guste mucho el combate, el cómo tienes que ir desbloqueando las artes, el tema de los equipamientos y todas estas cosas, habilidades con las esferas y todo eso, en Sinfonia, por ejemplo, pues a pesar de que me guste todo y el combate me... me... me guste, me parezca divertido y todo eso, a la larga creo que termina aburriendo y a la larga creo que es un combate que tiene muchísimas pegas. Entonces, el por qué considero esto es porque se termina siendo muy repetitivo. Bueno, empecemos desde el principio. Como en casi todo JRPG al inicio, pues en un Tales of no puedes hacer muchas cosas en las primeras horas en el combate, solo puedes hacer, yo que sé, unos cuantos ataques normales y un ataque especial y ya está. Según vas avanzando, vas desbloqueando, pues, nuevos ataques especiales, artes, que logras hacer con ello combos y entonces ahí la cosa se vuelve más interesante. No obstante, es completamente repetitivo. Todo el rato en el juego simplemente es combinar unos cuantos golpes de ataques normales con un arte de nivel 1, arte de nivel 2 y arte de nivel 3. Y si eso, en algunas ocasiones, sobre todo contra jefes, hacer un arte mística y ya está. Todas batallas son iguales, da igual que te enfrentes a un enemigo normal que un jefe. Bueno, los jefes, pues, de vez en cuando, pues, unos cuantos de ellos, pues, no le puedes stunear, creo que se llama, tan fácilmente. En plan que no le puedes dejar paralizado gracias a tus golpes, sino que muchos de ellos, pues, les atacas y aún así no le cortas a él sus ataques. Ellos te atacan a ti mientras tú le estás atacando y te cortan el ataque. Otros no. Y hay algunos que, ni lo uno ni lo otro, hay algunos jefes que, en principio, no les puedes stunear. Lo siento, espero que sea esa palabra, en principio, pero si haces una serie de combos correctos sí que lo puedes hacer y le puedes jugar bastante bien. Y le puedes cortar sus ataques y dejarle ahí que no te pueda hacer absolutamente nada. Sin embargo, considero que es todo el rato igual y que no hay diferencia, salvo por esto, salvo porque a los jefes no le puedes cortar sus ataques y ellos te siguen atacando a pesar de que tú les ataques. Entonces, es todo igual, da igual el enemigo al que te enfrentes y simplemente, pues, tú haz tu combinación de ataques normales con artes todo el rato, de principio a fin, toda la batalla del juego, desde la primera hasta la última. Y, al contrario que con otros juegos, no te exige estrategia ningún enemigo. Ningún enemigo te exige, hostia, pues, este enemigo, yo qué sé, manipulan a mis aliados y hacen que mis aliados vayan a por mí. Entonces, a lo mejor debería dejar que mueran mis aliados para hacer un uno contra uno contra él, por poner un ejemplo. O, yo qué sé, otro ejemplo que se me ocurra. A ver, que le doy un poco a la cabeza y que se me ocurra algo. Yo qué sé, un enemigo que tenga distintas partes y tenga que atacar distintas partes, y yo qué sé, para poder atacar a su parte central, antes tienes que acabar con sus otras partes. Pues, eso, no está, hay cero estrategia. Esto del rato, pues, simplemente atacas, esquivas y los ataques, pues, eso es, combos de ataques normales con las artes y ya está de principio a fin. Y, por una parte, me gusta porque tengo que atacar, tengo que esquivar, me gusta la música, me gusta el tema de elegir yo qué estrategia deben seguir los aliados y todo eso. Me gusta el tema de esquivar distintos ataques de distintos jefes. Por supuesto, cada jefe tiene ataques distintos que debes esquivar de distinta manera, por supuesto. Sobre todo, me estoy centrando en Trades of Symphonia, pero también se le aplica a los demás juegos de la saga, como el Trades of Symphonia. No te exige ninguna estrategia, ningún enemigo en el juego todo el rato, simplemente tú esquiva los ataques y golpearle cuando puedas. Y ya está. Y no necesitas cambiar de combinación de combos, simplemente elige la que más te guste y con ello ya tiras. Y no solo eso, sino otra cosa que me he percatado es que es un juego que te obliga a tener objetos y a usarlo. No puedes pasarte el juego sin objetos, ya sea porque se te acaba la magia, se te acaban los redires, sobre todo por el tema de la magia, los puntos de técnica, los T.P. Los PT. Y es en plan, me parece bastante cutre que sí o sí estés obligado a comprar al menos los geles que te restauran la magia. Porque si se te acaba, es una mierda. Si se te acaba, no puedes hacer combos, los combos que necesitas para matar a los enemigos, y los enemigos tienen muchísima vida. Y entonces lo que tenías que hacer sería pasarte, yo qué sé, 10-15 minutos volviendo a restaurar todos los puntos mágicos que tenías, sobre todo esto hablando de cara al final del juego, que es cuando más brilla el combate, por supuesto. Al igual que muchos otros juegos. Muchos otros juegos empiezan el combate siendo un poco meh, pero poco a poco vas avanzando y vas bloqueando ya las cosas más chulas. Pues lo mismo pasa aquí. Y como bien he explicado antes, que al principio posiblemente tienes combos de ataques normales y un arte, pero después ya desbloqueas artes más avanzadas con las que tienes que combinar y con eso hacer combos. Si no tienes objetos para restaurar tu magia, las batallas se argan porque los enemigos tienen muchísima vida. Y me parece bastante cutre tener que necesitar objetos. Y algunos me dirán, pero tú has visto los combates que hacen los pros, no sé qué, son pros. O sea, el resto de los mortales no podemos hacer esas cosas. Sí que he visto muchos vídeos de esos, de que te saltan de una lista de combos a otra y hacen ahí una combinación de combos que no dejan atacar al jefe. Pero aún así necesitas tener los objetos y se me hace cutre. En muchos otros JRPG no necesitas utilizar objetos, al menos no con tanta frecuencia. Y en otros los que no los necesitas en una batalla contra jefe. Te vales de tus habilidades mágicas para curarte y todo eso. Y este es el problema que tengo con el combate de los Tales of Clásicos. Por una parte me gusta y se me hace divertido, al menos la gran parte del juego. Pero ya de cara al final me cansa muchísimo. Y sobre todo creo que se notan ciertos aspectos cutres y que flojean. Con jefes muy tochos como los jefes finales del final del juego, por supuesto. Los jefes secretos y estas cosas. Y tú dices, joder macho, pero si no me está obligando a hacer ninguna estrategia. Simplemente tengo que evadir este ataque que me hace. Tengo que usar objetos para curarme en estados alterados o usar mafias o lo que sea. Tengo que usar objetos sí o sí para restaurar mis puntos mágicos y seguir haciendo artes. Y ya está. Y ahí le encuentro un problema, sinceramente. Creo que es muy mejorable ese combate de los Tales of Clásicos. Lo dicho, no he jugado a los modernos. Así que no puedo hablar de los modernos. No puedo decir absolutamente nada. No sé si lo han solucionado con estos modernos con Silia. O sea, a partir de Silia hasta ahora. Sé que he cambiado, pero no estoy metido. Así que me callo la boca. Solamente voy a hablar de los Tales of Clásicos. Y es que es eso. Por una parte, llama mucha atención que en un JRPG tengas esto de hacer combos y todo eso. Pero por otra es en plan, tío, es que todos los combates son iguales. Y encima se me hace muy cutre tener que necesitar siempre objetos. Nada, ya me ponéis en los comentarios qué pensáis vosotros. Pero estos son mis pensamientos. Y al final me acaba ocurriendo que todos los combates sean iguales. Y que los amigos me obliguen todo el rato a usar objetos en vez de tener que usar más bien magias que objetos. Y yo lo prefiero así, como en otro JRPG. Tener que usar más magia que objetos. Pero bueno, ya nos vamos viendo.